¡Un, dos, diez, va! ¡Un, dos, diez, va! Yo no voy a ningún lado, la noche me está esperando, tengo un lugar reservado en el cementerio, y el cielo al, el cielo puede esperar, el cielo puede esperar. ¡Un, dos, diez, va! Yo no voy a ningún lado abandonado, demasiado descarriado para esta nación. ¡Un, dos, diez, va! El cielo puede esperar, el cielo puede esperar. ¡Un, dos, diez, va! Tengo que robar para comer, este mundo no me ofrece nada que perder. Todos me quieren ver muerto, todos me quieren ver muerto, todos me quieren ver muerto por la policía. Ellos quieren que termine en el cementerio. ¡Un, dos, diez, va! 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 ¡Un, dos, diez, va!